Y volvemos a la rutina después del descanso, después del asueto de Semana Santa, después de iniciar la primera semana del cuarto mes del año. Gracias por permanecer con nosotros, recuerden acceder a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube de AME, canal 47, a propósito de AME, canal 47, gracias como siempre al grupo de comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí durante tanto tiempo. Gracias al creador, gestor, productor, director de Metrópolis, desde el principio, don Pedro Ramón López Olivier, y naturalmente a ese equipo estrella que tenemos aquí. Don Smerling Rosario, editor, y, bueno, el abuelo, don Carlos Polanco. Cuando decíamos que íbamos a estar de descanso, debido a la temporada de Semana Santa, que se ha convertido menos en santa, y más en unos días de descanso y de asueto pagano, advertíamos que si no obtemperábamos las disposiciones oficiales, las recomendaciones del COE, de la defensa civil, íbamos a tener los mismos resultados de siempre. Y así ocurrió. Al principio, nos entusiasmamos porque uno de los primeros boletines del COE hablaba de cierta reducción de accidentes y de intoxicación por alcohol, de niños tomando bebidas de alcohólicas, de accidentes, pero ¿qué va? Igualamos las cifras del año anterior. No fuimos capaces de obedecer los llamados de las autoridades, ni las resoluciones, ni las leyes. Aquí comentaba con producción cómo esa disposición de Viernes Santo de no vender bebidas alcohólicas fue incumplida en todo el territorio nacional. Fácil. Pasaba el vehículo de la policía y cuando daba la vuelta, tú le vendías al cliente el ron, la cerveza, el vino, lo que fuera, y lo envolvías en una funda. Pero eso es lo de menos, eso es lo de más, que en los balnearios no cumpliéramos mirando el letrero. Decía un agente del COE que los vigilantes no van a las playas donde no se permite el baño en la temporada porque precisamente tienen el letrero que lo prohíbe. Entonces, las tragedias se multiplicaron ya finalizando el azueto, lo ocurrido en Puerto Plata, que además demostró la capacidad de entrega de un joven que pertenece a la defensa civil, que cuando vio que una persona se estaba ahogando, se lanzó a las embravecidas aguas del Atlántico y se ahogó. Estuvieron desaparecidos dos días, pero después aparecieron los tres cadáveres. Entonces, ¿qué decimos? Que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Recordemos que hay un tema de seguridad y de campaña electoral. El Poder Ejecutivo, el presidente, no quiere inmiscuirse con los motoristas, terroristas, como lo bautizó un medio de comunicación, el Diario Libre. No quiere inmiscuirse con los terroristas porque estamos en campaña y ellos pueden ser potenciales votantes, pero no solamente potenciales votantes, sino prosélitos, proselitistas del cambio, de la reelección. Entonces, después de mayo hablarán con ellos, pero el 70% de los accidentes es atribuido a los motoristas. Más evidencia no necesitamos. Y siempre que le preguntan al presidente, él vuelve a decir que ha sido el primer gobierno que identificó a los motoristas. Él vuelve y repite que nunca, como ahora, Intran ha detenido a los motoristas en conflicto con la ley. Y él vuelve a decir que va a inaugurar, a edificar y hacer hospitales traumatológicos para atender a los accidentados. ¿Qué significa eso? Es decir, el presidente dice que va a hacer más hospitales traumatológicos. Está admitiendo que los accidentes van a continuar y los traumas van a ser los mismos, pero con hospitales. Eso le dijo en días pasados, en dos semanales, esta semanal y la semanal antes de la suelta santo. Se lo dijo a una persona de Güey y se lo había dicho a otro periodista que se atrevió a preguntarle sobre el desorden, el caos en el tránsito. No, nosotros vamos a ser unos hospitales traumatológicos y además hemos sido el único gobierno que ha identificado a los motoristas. De nuevo, el retorno a las actividades, como hemos dicho, la primera semana del cuarto mes del año. Ya nos queda lamentar las pérdidas, lamentar los muertos y enfrentar la realidad. ¿Cómo comenzó? La realidad comenzó como tenía que comenzar con la comparecencia del presidente candidato. Algunos, de manera tímida y también impotente, dijeron, pero ese presidente no puede hacer la semanal porque él es candidato. Pero no la hizo y es verdad porque él es jefe de Estado y de gobierno. Y no solo él pertenece al partido, a su partido, sino a todos los dominicanos. Pues celebró la semanal y ofreció noticias importantísimas. Volvió a decir que su gobierno ha logrado incautar, decomisar más droga que ninguno. No hablo del consumo ni del microtráfico, que ya es una industria. Aunque sea micro, pero ya es una industria en la República Dominicana, e hizo un anuncio importante. Él siempre hace anuncios importantes y sobre eso nos vamos a referir a propósito de cómo, terminando su primer mandato, él va a asumir el colapso, el drama, la tragedia carcelaria en la República Dominicana. Y lo va a hacer de una manera que no era la esperada, sino que, oh sorpresa, ha designado una comisión. Pero antes, antes de eso, de los detalles y de otros temas en la semanal, tenemos que enviarle un mensaje y un abrazo de condolencia a apreciado amigo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, a propósito de la trágica muerte de uno de sus hijos. Es una noticia que conmovió a principios de semanas a muchas personas en la República Dominicana, a muchas personas que aprecian a Alfredo Pacheco en su entorno profesional, familiar, en Cristo Rey, que es un lugar donde Pacheco ejerce un liderazgo desde hace mucho tiempo. Y la verdad que esa manera de culminar una vida joven, esa manera dramática e interrágica, estremece a cualquiera. De modo que un abrazo solidario a Alfredo Pacheco, que ha recibido muestras de cariño por doquier y ha sido, como él acostumbra a ser, muy sensato y racional, aunque adolorido. Él ha dicho que el hijo, su hijo, estuvo en el lugar inadecuado y en el momento inadecuado. Paradojas de la vida. También otra muerte toca al equipo de Metrópolis y a los afectos que están aquí. Y es la muerte de uno de los hijos de nuestro muy viejo y querido amigo Castillo de Castillo de San Minón. Un joven, bueno ya no tan joven, ex ministro, senador por Barahona, que compartió en este espacio durante muchos años con nosotros. Así que un abrazo también para la familia completa, incluyendo al abuelo José del Castillo Pichardo. Un joven de 19 años que decidió no estar más tiempo en la tierra. Son hechos de verdad dramáticos y conmovedores. Y así comienza abril, ya con el descanso santo que queda atrás, con el saldo trágico que nos acompaña, pero ya en plena campaña electoral. El presidente está, bueno, de lleno en campaña, sobre todo ayudando a algunos candidatos que él ha decidido que sean ganadores y que posiblemente tengan un trabajo difícil, porque conforme a las encuestas, conforme a los sondeos, conforme a la percepción, el presidente simplemente, por la candidatura presidencial, va a exponerse a los comicios en mayo para ratificar el triunfo. Porque todos dicen que cada día aumenta la simpatía para el presidente de la República y el día de las elecciones será una manera de ratificar esa percepción. Ha sido una campaña, lo hemos dicho en otros espacios de Metrópolis y en otros espacios que tenemos el privilegio de compartir, que este va a pasar a la historia como el periodo electoral menos atractivo, más aburrido, porque no hay novedades, ninguna novedad. Y por más que usted diga, y fíjese que el miércoles o el jueves apareció, nos enteramos ya de la condena de un narcodiputado que pertenece al partido de gobierno, pero nada de eso importa, ni el narco, ni la violencia, todo sigue porque la oposición está dividida, el golpe en las municipales fue severo y eso ha sido una especie de trauma y el triunfalismo del partido de gobierno y del presidente incide naturalmente. La hipótesis de la oposición es que en las municipales hubo una extraordinaria abstención y que ahora la situación será diferente. Ellos acuestan a una segunda vuelta, pero conforme a las mismas encuestas que aseguran un triunfo espléndido para el presidente de la República, en una segunda vuelta también ganaría y por mucho el presidente de la República. Así que esas tenemos. La única novedad, y lo hemos dicho antes, es el debate. El debate entre tres candidatos, los que se consideran representantes de los partidos mayoritarios, entre el presidente de la República, el expresidente Leónel Fernández, y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Esa es la única novedad posible que será el 24 de abril, el mismo día que las nuevas autoridades municipales asumen el mando. Ese día será transmitido por una cadena, bueno, yo creo que será una sola cadena. Me imagino que también los canales de AME se unirán a esa cadena. De todos modos, nosotros vamos a retransmitir cuando nos corresponda el contenido del debate. Que yo digo que eso no es debate, eso son los candidatos que van a responder las preguntas que le van a hacer los encargados por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de Hacerlo. No creemos que un debate cambie la decisión del electorado, ni la percepción, ni la intención del voto, eso no es parte de nuestra cultura política. A partir de ahora posiblemente se establezca, con esa fuerza que tienen los organismos de facto de la sociedad civil, que lo que ellos quieren se impone, se impone, entonces a partir de ahora posiblemente el debate será fundamental. Pero eso aquí no tiene mayor importancia. Nos fijaremos quién es más joven, quién es más fresco, quién es más bonito, quién respondió a tiempo, quién se puso nervioso, pero más nada. Que no se interprete esto como relación, como que rechazo todos los debates. No, yo creo en los debates entre los candidatos a las diputaciones y a la senaduría, por una razón institucional, real, práctica. ¿Cuál es? Al Senado, a la Cámara de Diputados, se va a pelear, se va a defender proyectos, se va a fiscalizar. Pero a Palacio, a decidirse ser jefe de Estado y de Gobierno, no se va a pelear, se va a gobernar. Entonces, su capacidad ahí dentro, en Palacio, no es para debatir, es para gobernar, para ser jefe de Estado y de Gobierno. No, pero quieren imponernos esa modalidad. Ah, bueno, y a cumplir con el programa de Gobierno. No así tú sabes hablar, expresarte, ese no es el objetivo. Pero vamos a esperar ese debate. Y siempre recuerdo la anécdota, cada vez que tenemos la oportunidad, de Joaquín Balaguer, cuando ya estaba sin visión, cuando estaba disminuido completamente, él estaba ciego y se lo, era inocultable. Y se lo refirieron y él dijo, en un programa en ese entonces muy popular, él dijo, yo no voy a Palacio a ensartar agujas, yo voy a gobernar. Entonces, así comenzamos esta jornada nueva de Metrópolis, este mes de abril, y, como siempre, Haití será protagonista y después de esta pausa vamos a referir lo que nos pide Amnistía Internacional, naturalmente, mencionando que en medio de las vacaciones santas, santas, de la sueto santo, los amigos haitianos decidieron poner a funcionar el canal de la discordia, sí, el canal que nunca se detuvo, a pesar de que el presidente de la República ordenó un embargo por tierra, por aire y por mar. Hacemos una pausa, Esmerly. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco, y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 para que los sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto. Pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Dice un querido amigo que la razón de ser de Amnistía Internacional es fastidiarnos a nosotros. Fastidiar a la República Dominicana. Con otro término. Y Amnistía Internacional en medio de la crisis en Haití. En medio del descalabro del Estado haitiano. En medio de aquella violencia que se supera cada día. y que el jueves pasado tuvo uno de los episodios que seguirán reproduciéndose que fue la quema de la biblioteca. De la biblioteca pública en Puerto Príncipe. Ya habían intentado asaltar Palacio. Ya no sabemos qué más hacer con las personas que llegan y supuestamente vuelven a su territorio. Y en medio de todo esto, con el número de parturientas aumentando, con el número de niños cruzando la frontera, de adultos también, de la venta de visas. Siempre Smerling Rosario nos presta y nos comparte unas imágenes que a veces uno piensa que es un montaje. Cuando abren una yipeta, un todoterreno y aparecen, comienzan a salir decenas de ciudadanos haitianos, pues esta vez con presencia militar en medio de la Semana Santa también, detuvieron a una yipeta y de la yipeta salieron 19 indocumentados, 19 traficados. Y los testimonios en la región, en las cercanías de donde fue detenido ese vehículo dicen, no, pero ese es el trabajo que él hace. Él lo hace siempre. El presidente siempre dice que estamos blindados, que no nos preocupemos y que hay tanques y que hay aviones y hay drones, pero un tanque, un avión, un dron, no van a impedir que pasen miles de indocumentados para este lado. Eso es una realidad y yo creo que hasta el propio gobierno sabe y la conoce, pero la soporta en una narrativa diferente. Entonces, en medio de todo esto y de los servicios que le prestamos a los haitianos, que por cierto, Amnistía Internacional tendrá que valorar todos los testimonios ofrecidos en el pequeño Haití, en el Distrito Nacional y en todas las comunidades donde dicen los haitianos que ellos están muy bien aquí, que aquí lo tratamos bien, como también hablan los socios del capital dominicano y los inversionistas haitianos, pero Amnistía quiere que nosotros detengamos las repatriaciones y establezcamos campos de refugiados aquí. Decía el periodista Julio César Malón que eso es un absurdo de Amnistía Internacional y de Naciones Unidas porque ni en el peor momento de la historia contemporánea aquí decidieron hacer eso, pero algo más, en Colombia en guerra jamás le propusieron ni campos de refugiados ni que se fueran los colombianos para otro lugar, para otro país con los que hace frontera ese extenso territorio. ¿Qué pasó cuando nos enteramos, cuando se enteró el país de esa nueva agresión de Amnistía Internacional? Que todos a una dijimos eso no puede ser, incluso el gobierno dijo eso es imposible, eso no puede ocurrir. Hay dudas, sin embargo, algunos dicen que hay una especie de agenda oculta y que el presidente nos dice una cosa y hace otra. Sí y no porque cuando se comience a levantar la primera lona para un campo de refugiados nosotros lo sabremos, eso es por la petición de Naciones Unidas y en relación a la petición de Amnistía Internacional es muy fácil establecer cuando comprobemos que ya no hay repatriación de haitianos. Esto se circunscribe a algo que hemos dicho siempre. Los organismos internacionales, la comunidad internacional no acaba de entender el problema dominico haitiano y las relaciones de Haití y de República Dominicana y de República Dominicana con Haití. Ellos no le dicen eso a los Estados Unidos cuando no que repatrian haitianos sino que maltratan haitianos. Smerly me recordaba aquella imagen de unos agentes federales en Estados Unidos tratando de enlazar a muchos haitianos desde un caballo. los votan de Jamaica, de Canadá, de México, de Bahamas, pero nosotros como ellos ven que es una isla única e indivisible entonces nos hacen esas exigencias. No sabemos qué más van a inventar en relación a esa situación de dependencia que tienen algunos de allá con nosotros. Como dice también vuelvo a citar a Malón que si estuviéramos tan cerrados no existiera el intercambio comercial y el intercambio comercial ha seguido hasta en los peores momentos del supuesto cierre de frontera. De modo que esa ha sido una de las informaciones importantes de abril. No creemos que los organismos internacionales nos van a dejar tranquilos sobre todo porque nada nada se resuelve del otro lado. Fíjense como Ariel Henry todavía está trashumante oponiéndose a cualquier medida de pacificación o de intervención en la crisis en la violencia de su país y fíjense como ahora hay una especie de diferencia o de aspiración entre los jefes pandilleros. Cherisier Barbecue cree que él es que debe gestionar la crisis y Guy Philippe también piensa lo mismo. Aquello es problema de ellos el problema de nosotros es resistirnos a la imposición que pretenden los organismos internacionales y algunos integrantes de la comunidad internacional que pretenden imponernos a nosotros en relación con los vecinos. Yo creo que más no podemos hacer por ellos. Yo creo que la cuota nuestra ha estado más que satisfecha. Y ahora nos tenemos que referir a la campaña electoral. Como decíamos es una campaña aburrida igualita pero hay una variante la enlazamos con el comentario del segmento anterior y tiene que ver con los organismos internacionales. Hay una comisión de los partidos de oposición que decidieron viajar ante la OEA viajar a Washington para decirle a la OEA que aquí hay una situación difícil en torno a las elecciones. Ellos alegan que mientras el superior gobierno no erogue fondos que le corresponden a los partidos no habrá garantía para la contienda igualitaria de igual a igual en las elecciones. Y del mismo modo dicen que si los partidos sobre todo el partido oficial no se compromete a bueno lo que ellos alegaron a no comprar cédulas a respetar las restricciones durante la jornada electoral no hay condiciones. ¿Cuál es el problema de este viaje y de esta denuncia? Que la OEA reconoció que eso había ocurrido pero ¿qué puede hacer la OEA? La OEA no puede decidir suspender el proceso electoral y además hay canales legales locales para que la oposición reclame y denuncie esas infracciones sin tener que viajar a Washington pero esa es la propuesta esa es la consigna del momento. Hay otro otra variante en esta jornada y es lo que podríamos llamar una especie de ya no me gusta el nombre ya no está no está de moda una especie de campaña sucia a través del mundo virtual a través de internet hay cantidad de influenciadores dedicados de un lado y de otro a denotar a criticar a difamar a los distintos candidatos eso si uno entra a ese túnel virtual lo va a ver y algunos dicen eso hay que controlarlo pero es muy difícil de controlar de modo que quien se sienta difamado podría utilizar las vías correspondientes pero reitero es muy difícil la junta central electoral sigue cumpliendo la agenda trazada para la organización del proceso está al día y cumple con el deber administrativo de organizar las elecciones vamos a enterarnos luego de cómo le va a la comisión de los partidos de oposición ante la OEA pero engarzando con el segmento anterior aquí todo está tranquilo y al parecer todo está decidido la única la única actividad que puede interesar es en relación a la senaduría del distrito nacional que es la senaduría del presidente y ese es un tema muy delicado porque el candidato del presidente se pasó la vida hablando de transparencia de honestidad de no a la corrupción y al final al tiempo de las palomas acostarse él decidió sumarse a un partido del sistema y está llevado de la mano del presidente para garantizar su triunfo pero hay algunos inconvenientes adentro del partido y fuera porque de la nada la propia candidatura de ese señor que fue fiscal del distrito por órdenes de Leonel Fernández el gobierno de Leonel Fernández esa candidatura de alguna manera es una especie de agravio para una candidatura originaria del partido de gobierno y eso podría crear inconvenientes pero el presidente se va a encargar de que eso no sea inconveniente y él apuesta a su senador y al mismo tiempo aparte del disgusto que podría crear adentro del partido del presidente hacia afuera muchos dicen ah pero este hombre pactó con un partido tradicional aunque siempre él se va a encargar de decir que él pacta porque estos son los honestos los serios y el presidente se convierte en una especie de ídolo de hombre salvador de Mesías que viene a salvarnos del pecado ese mismo presidente que ha decidido enfrentar la crisis en el sistema penitenciario después del desastre y con ese tema venimos en el próximo segmento si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para eso esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos banco central de la república dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la república dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región es un propósito donde ganamos todos pero sobre todo ganamos como país despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas con tu cuenta VHD tus ahorros te ponen a valer gana premios en efectivo vete de viaje por el mundo o múntate en una equipeta Hyundai Tucson 2024 ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta VHD generas un boleto electrónico para participar mientras más ahorras más oportunidades tienes de ganar conoce más en VHD .com.do promoción válidas del 10 de noviembre Banco VHD el futuro que quieres no te vayan ahora como candidato a diputado tengo el compromiso la responsabilidad de impulsar ideas iniciativas proyectos para hacer que el futuro y el presente se quede en nuestra provincia San Juan acompáñame el problema es que nos vamos a repetir vamos a repetir que en abril del año 2022 se hizo un informe dramático señalando los abusos la deficiencia y el nido de crimen que son las cárceles dominicanas especialmente la victoria la victoria un poco oscila entre las personas que están privadas de libertad violentando de todos sus derechos y las personas que están ahí dirigiendo asesinatos secuestros estafas haciendo vendiendo comunicación sistema de comunicación brindando señales al municipio etc eso fue en el 2022 nada pasó vino aquel y ya Smelly debe estar hastiado de enseñar las mismas imágenes después vino aquel allanamiento en la victoria y apareció todo yo creo que tenían hasta vehículos allá adentro neveras estufas radares computadoras y todo un sistema parábola todo un sistema de comunicación y nada ocurrió después vino lo que pasó en Najayo con la persona condenada por el homicidio de Orlando Jorge Mera después vino el tipo que mató a su pareja y se tomó hizo un video y lo difundió y al presidente le preguntaron y él dijo uy yo estoy sorprendido y después el presidente en una especie de reconocimiento humilde dijo caramba nosotros nos hemos descuidado del sistema penitenciario pero luego del incendio en la victoria cuando nombraron a una nueva encargada de seguridad luego de ese incendio el presidente fue aún más sincero pero cometió un error y dijo es que hay un problema con las parras y las parras para para ponerse a funcionar necesita una inversión de mil seiscientos millones de pesos y alguien le dijo pero que cuando le inauguraron y él dijo y si las parras la inauguraron y eso fue creó un murmullo en mínimo porque el presidente no tiene oposición y la disidencia del presidente vale poco y la enamora la consigue entonces Roberto Santana el que más sabe de cárcel de sistema penitenciario el que necesitan todos los procuradores y las procuradoras del país si no no pueden funcionar dijo el presidente está equivocado no son mil seiscientos que se necesitan son doscientos y tal aquí dijimos en metrópolis ¿cómo? un ciudadano le discute al presidente lo desafía y ¿saben lo que pasó? nada el presidente lo llamó y le dijo mira Roberto ayúdame tú te vas a encargar de esto pero ya antes había existido un disgusto entre Santana y la procuradora general de la república de quien él era mano derecha e izquierda sobre todo izquierda porque don Roberto Santana dijo que lo que ganaba el encargado de seguridad de la victoria ascendía yo creo que a siete millones semanales y a ella no le gustó eso pero son tan en llaves están tan interesados en la transformación de la sociedad dominicana que tampoco eso tuvo consecuencias después del aval del presidente ahora ahora se ha designado una comisión que es la que se va a encargar de todo lo relativo a las pagas y al sistema carcelario dominicano la ley que regula el sistema penitenciario y correccional se engavetó y llegaron unos salvadores para tratar de corregir todos los males del sistema penitenciario la pregunta es ¿y para qué está la procuraduría general de la república y para qué está la dirección de servicios penitenciarios? pero el presidente después de todo él decidió una pausa legal y que estos honorables se encarguen de todo no sé si lo conversaría con la magistrada procuradora general de la república no sé si ella delegó esas funciones en su camarada y amigo el señor Santana que además con mucha libertad con mucho pero descaro no con mucho desenfado se ha dedicado a ir medio de comunicación tras medio de comunicación a decir que el presidente le dijo tal y tal cosa a encomiar la labor de desprendimiento y de sacrificio de la procuradora a decir que ella fue a su casa a pedirle auxilio y a decir algo más un poquito más incómodo pero aquí no pasa nada que aquello de la jota y de la amenaza a la procuradora eso fue un invento desde la misma procuradora pero algo más ese joven señor ese antiguo rector magnífico de la universidad autónoma de santo domingo el especialista en asuntos penitenciarios desde la época de domingue brito él ha dicho que hay corrupción en la procuraduría general de la república y no pasa nada de modo que ahora tenemos que esperar lo que decide esta comisión de notables conformada por un ex presidente de la suprema corte de justicia don Jorge Subero Viza por el defensor del pueblo por ingenieros decanos de ingeniería de las distintas universidades por don Roberto Santana el asesor en asuntos penitenciarios del poder ejecutivo honorífico y me imagino que de la propia procuraduría general de la república son los detalles de nuestra democracia detalles muy particulares y a propósito de comisiones y de gabinetes después del desastre en la victoria de ese incendio que casi nos atrevemos a decir que conforme a lo que dice Roberto eso fue provocado y de inmediato se conformó un gabinete para investigar nosotros no tenemos información digo nosotros como ciudadanía no nos han ofrecido el resultado esta comisión y ahí yo podemos hacer una apuesta como tiene a un ex presidente de la suprema corte de justicia como tiene al propio Santana yo me imagino y al defensor del pueblo me imagino que en las próximas semanas llamarán a los medios de comunicación y nos dirán cómo va el asunto algunos dicen que eso va a ser después de mayo otros dicen que antes porque lo más importante de todo esto lo trascendente es que el presidente de la república terminando su primer periodo ha descubierto lo que pasa en las cárceles mi hipótesis es que para él defender la pureza la idoneidad e independencia de su ministerio público él nunca quiso tratar ese problema con quien tenía que tratarlo esos son detalles del abinaderismo y ahora lejos de esos detalles viene Tayana Mora Ramis con su Javedio para exportar Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas para ella trabajan Andresito y Julia junto a otros habitantes de la zona los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó hacer una hermosa realidad le pueden preguntar al piloto Luis Manuel a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo o a Pilo que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio Luis Manuel Pilo Virgilio Carmina Raquel Andrés Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante Van Reservas el banco de todos los dominicanos por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el banco central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos banco central de la república dominicana trabajando por una estabilidad que se siente tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la república dominicana despachar la mercancía en 24 horas estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos es un gran reto pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región despacho en 24 horas juntos a tiempo dirección general de aduanas muy buenas amigos de ready para exportar muchas veces las empresas los emprendedores dicen que tienen oportunidades que como se promueven que donde van a buscar ayuda pues esta semana le traemos a ustedes diferentes eventos y actividades en las que pueden participar programas que los pueden ayudar y eventos tanto en República Dominicana como fuera de República Dominicana que ustedes pueden participar para su agenda de exportación de inversión o de crecimiento uno de ellos es el programa ULAC Digital Accelerator que es un programa de la Unión Europea con fondos de la Unión Europea que se implementa en América Latina y Caribe y la Unión Europea para promover la innovación y va a haber un taller en la República Dominicana en español para que puedas entender cómo acceder a este programa cómo preparar tu presentación de manera que puedas ser exitoso porque vamos a tener que competir vamos a tener que presentar proyectos y se seleccionarán los mejores proyectos los que llenen los requisitos que existen entonces esta es la oportunidad de ustedes ir de enterarse de hacer todas las preguntas que tengan de manera que puedan preparar mejor ese proyecto hay dos fechas para estos talleres una el 16 de abril que son para las empresas grandes las llamadas corporaciones y otra el 17 de abril para las pymes y para los start-up esto va a ser en el hotel intercontinental en Santo Domingo y es organizado por Caribbean Export la agencia del Caribe para el desarrollo de las exportaciones que promueve las exportaciones y las inversiones del Caribe entre sí y del Caribe para el mundo y este evento se hace en coordinación con los otros coordinadores en Europa Tecnalia que es la coordinadora general y la el BitLab que es la coordinadora para América Latina entonces en este taller ustedes pueden también ver qué posibles socios comerciales ustedes puedan tener en Europa en América Latina y el Caribe a veces tenemos una idea somos una start-up en tecnología que busca soluciones verdes por ejemplo y que no sabemos dónde puede estar ese potencial socio que podamos tener en América Latina o en el mismo Caribe o en la Unión Europea este programa tiene mecanismos para enlazarte con algunas de estas personas que están haciendo innovaciones en tu misma área de manera que puedan conectarse y ver cuál de ellas pues se enlaza mejor con lo que ustedes están haciendo o quieren hacer es como como ya les dije es para empresas establecidas pero también para start-up y a las start-up le están la están ayudando también con lo que se llama la prueba del concepto a veces nosotros tenemos una buena idea tenemos todos los elementos pero tenemos que demostrar que esa idea funciona como nosotros entendemos que puede funcionar de manera que pueda tener mercado hay veces en que hacemos innovaciones incluso podemos lograr una patente que luego no tiene el impacto en el mercado deseado simplemente porque no hemos hecho lo que se llama eso el proof of concept entonces este proyecto te puede dar los fondos también para eso o les puede dar los fondos a ese enlace que ustedes van a hacer con esa empresa europea con esa empresa de América Latina para desarrollar todos los elementos de esa de esa sociedad para buscar potenciales inversionistas para esa esa empresa o ese proyecto que tienen que tienen en común la idea la idea de este programa es precisamente identificar a donde están esas innovaciones que van a hacer que nuestra región América Latina Caribe y por supuesto la Unión Europea pues puedan encontrar los llamados unicornios los llamados las empresas que van a ser disruptivas que van a cambiar que van a avanzar hay empresas que tal vez no son disruptivas a nivel así mundial pero que sí logran un avance que le puede cambiar la vida a nuestro país y a nuestra región del Caribe entonces yo lo que le exhorto a ustedes es si ustedes piensan que tienen una empresa que puede innovar en un área de tecnología en un área de producción smart en un área de green tech de impacto tecnología de impacto ecológico pues que vayan a esos talleres el 16 el 17 pueden buscar más información ahí ustedes tienen el website de Caribbean Expo pueden buscar ahí informaciones sobre este proyecto y sobre este evento en particular pueden recibir fondos donados de hasta 30 mil euros para desarrollar su plan para recibir asesorías de cómo presentarlo mejor para acceder a potenciales inversionistas en el internacional pero sobre todo en el mercado de la Unión Europea ustedes tienen alta 30 de junio para solicitar por lo tanto es importante que se empapen que aprovechen que van a estar cara a cara con las personas que están organizando este programa que saben los detalles para que ustedes despejen todas sus dudas y luego se puedan sentar a hacer esa propuesta y si no tienen esos socios que necesitan para la propuesta pues ellos lo pueden ayudar también a conseguir esos potenciales socios porque puede haber empresas en América Latina o la misma Unión Europea que estén buscando socios como ustedes y simplemente no saben que existen y esto es uno de los plus que tiene este evento así que aprovechen innovadores este evento este taller para solicitar y para que nuestro país los innovadores de nuestro país se beneficien otro evento que también tiene origen aquí en la República Dominicana pero es a través de nuestra embajada de la República Dominicana en Jamaica nuestra dinámica embajadora Angie Martínez que ya hemos entrevistado otras veces ustedes pueden ir a ReadyParaExportar.com y ver las entrevistas que le hemos hecho a la embajadora Martínez sobre la Semana Dominicana en Jamaica del 2023 que fue todo un éxito estuvimos presentes también entrevistamos al presidente de la Cámara Dominico Jamaiquina en ese entonces a Juan José Melo que también pueden ver la entrevista de Juan José en ReadyParaExportar.com pues este año este evento va a ser el 17 y el 18 de abril y va a promover el intercambio comercial entre República Dominicana y Jamaica ya hay mucho intercambio Jamaica es el principal mercado de las exportaciones dominicanas en el Caribe y ya también hay empresas jamaiquinas invirtiendo en la República Dominicana así como empresas dominicanas invirtiendo en Jamaica entonces Jamaica es un país importante estamos conectados directamente hay conexión aérea ustedes pueden irse directamente que en otros países del Caribe nosotros tenemos que ir a Miami tenemos que ir a Panamá tenemos que ir a otro sitio para llegar pero en este caso Jamaica tenemos conectividad directa ustedes pueden llegar el mismo 17 estar 17 18 en los eventos y regresar el 19 a Santo Domingo entonces la semana dominicana en Jamaica ustedes pueden ponerse contacto directo con la Embajada Dominicana en Kingston y ahí le pueden dar más detalles y se pueden se pueden inscribir otro evento que va a ser interesante es el lanzamiento de una plataforma las nuevas plataformas digitales que va a lanzar ProDominicana también el mismo 16 los que están interesados en recibir más informaciones en entender a veces tenemos tantas informaciones disponibles que no siempre estamos atentos a cómo nos vamos a beneficiar de toda esa información a veces es cuestión de simplemente saber cómo accedemos a ella entonces por eso es bueno que si ustedes están buscando exportar y quieren enterarse de cuáles mercados con cuáles potenciales compradores cómo le llegan esos mercados cuáles son los requisitos para tal o cual mercado pues que ustedes sepan dónde dentro de las plataformas que tiene ProDominicana cómo ustedes pueden entrar a cada una y cómo ustedes pueden acceder a esas informaciones a veces la diferencia entre un éxito o un fracaso en una exportación es la información y entonces si ya entidades como ProDominicana como el Ministerio de Industria y Comercio de MIPIMES que también tiene plataformas digitales se han empeñado en recabar esas informaciones que son relevantes para las exportaciones dominicanas pues vamos a aprovecharlas vamos igual a enterarnos cómo podemos acceder a ellas de manera que realmente podamos beneficiarnos de todos estos instrumentos que están a nuestra disposición y ahora también para terminar les quiero hablar de dos eventos que son internacionales pero donde nuestro país puede tener una participación importante sobre todo si para ustedes el mercado del Caribe es relevante la Trade and Investment Conference la TIC que se celebra en Trinidad y Tobago este año va a ser el 12 y 13 de julio es una oportunidad porque Trinidad primero es un gran mercado para los productos del Caribe otras islas del Caribe van a proveerse a Trinidad las empresas de Trinidad reexportan muchos de los que hacen al resto del Caribe por lo tanto Trinidad es un punto importante es un hub de conectividad en el Caribe y es un punto importante para contactar no solo empresas de Trinidad sino también empresas de otros lugares del Caribe la TIC tiene este año su 25 aniversario también pueden ver entrevistas que hemos hecho sobre las TIC anteriores en readyparexportar.com si quieren ver algunas imágenes pero en este año ya nos había confirmado el embajador Wellington Ben Cosme del embajador dominicano en Trinidad de Tobago que pues República Dominicana va a tener una presencia en esta feria entonces es una oportunidad de ustedes aprovechar esto de ustedes unirse a otras empresas dominicanas pues van a si ustedes están en un stand compartido pues va a ahorrar pero es importante ir es importante ver es importante experimentar el mercado y otro mercado que está muy de moda es el mercado de Guyana de nuevo es otra empresa otro país donde tenemos conectividad directa recientemente se abrió una ruta directa entre Georgetown y Santo Domingo que ustedes pueden aprovechar y entonces también en julio se celebra el Caribbean Investment Forum que lo coordina también Caribbean Export y que es una cita que se mueve de país en país de la región el año pasado fue en Bahamas este año va a ser en Guyana Guyana es la economía que más crece en el Caribe y ha llamado la atención pues de todas las partes del mundo porque tiene proyectos de construcción tiene necesidades de alimentos tiene necesidades de servicios y es un buen momento para ir a Guyana entonces si a usted le interesa captar inversionistas de otros países que Caribbean Export lleva a este evento pero también contactar otras entidades de la región incluyendo el mercado de Guyana donde usted va a estar presente pues tiene que aprovechar este Caribbean Investment Forum aunque sea en julio ambos eventos pues regístrese con tiempo coordine con tiempo para Guyana y para Trinidad y Tobago los dominicanos no necesitamos visa si vamos por ejemplo a asistir a uno de estos eventos eso es una gran ventaja para Jamaica si necesitamos visa pero existe una embajada dominicana una embajada de Kingston de Jamaica en República Dominicana por lo tanto usted puede acceder a ese visado y por supuesto a través de la embajada dominicana también le pueden facilitar un poco todo esto las documentaciones que ustedes están registrados para ir a la semana dominicana etcétera estos tres países pues República Dominicana ha incrementado mucho el intercambio comercial hay mucho interés el año pasado estos tres países vinieron con sus ministros Guyana vino con su presidente el presidente Abinader dirigió probablemente la delegación más grande de la República Dominicana de representación pública y privada a Guyana en junio del año pasado entonces es un momento para usted capitalizar esto a nosotros por ejemplo nos llegan empresas que le contactan de Guyana en el área de construcción porque están construyendo y están desesperados que no tienen agregado o que no tienen estructuras de metal etcétera bueno pues este es el momento si usted ya ha escuchado que hay interés y que lo que usted produce es algo que tiene esa demanda váyase a la feria váyase a la Caribbean Investment Forum en Guyana vaya a la TIC en Trinidad y aproveche esos mercados el momento de aprovechar el Caribe es ahora muchísimas gracias por su sintonía con Ready para Exportar y lo esperamos la próxima semana en Metrópolis ¡Gracias! ¡Gracias!